dulces en los árboles, etc. Y todo esto era lo que quería Manson. Y de cómo saltó de allí a que los Beatles le estaban lanzando mensajes de que conocían esto y de que estaban de acuerdo con él, solo se puede, en fin, solo podemos deducir pues eso, que le faltaba un hervor mezclado con que era un tío sugestivo, que estaba dispuesto a creerse cualquier paparrucha, y tercero, que eso le iba bien para sus propios fines. Y entonces empezó a ver que los Beatles, a quien adoraba por encima de todo, porque era muy fan desde el 64, desde el primer single y la primera visita de los Beatles a Estados Unidos, Manson empezó a deducir que las canciones hablaban de su teoría. Blackbird, casi todas del White Album. Blackbird hablaba de un pájaro negro que se alzara, bla, bla, bla. Y Helter Skelter, que habla de confusión, porque habla de un tobogán, recordemos, como metáfora o no, habla de un tobogán, habla de confusión y de no sé qué, no sé cuántos, él dedujo que era la canción del disco que definía esta guerra racial que llegaría. Y por eso lo pintaron, bueno, eso y varias cosas. Eso y War y Piggy, que también había una canción en el White Album que se llama Piggy, por cierto. Y luego, una cosa que la gente no sabe, es que en realidad, mucho ruido y mucho muerte y pocas veces, porque él era un cobarde, él no mata a nadie, él, y es uno de los problemas o una de las cuestiones más importantes del juicio, que es lo que yo creo que le da a Bugliosi la fama, es que consigue condenarlo, pese a que Manson es simplemente el inductor, le está comiendo la olla, pero él no mata a nadie. Que no sé si eso lo hace mejor o peor, psicópata. Sí. Yo, dicho esto, no estoy particularmente de acuerdo en que fuera un cobarde. No creo que fuera un cobarde, porque cuando tenía que... Bueno, era un cobarde en cierto modo. O por lo menos que no se manchaba las manos. No quería mancharte las manos, pero a Gary Hinman, que fue una de las primeras víctimas oficiales de la familia, mucho antes de... bueno, como mínimo meses antes de los crímenes Tate y los La Bianca, Manson le pegó un sabón, con un espadón le cortaron una oreja. O sea, que tampoco era un ángel delicado. Pero de ahí apuñalar una embarazada. Ahí está, ahí está. Hay un paso, entre comillas, cualitativo. Pero que él era un animal. O sea, no hizo estas cosas, porque supongo que disfrutaba también del poder de mandar a un pequeño ejército de descerebrados. Pero no sé hasta qué punto... De hecho, en los asesinatos La Bianca, en los primeros no está él, en los Tate ni entra. Pero en los La Bianca entra y organiza, o sea, está ahí organizándolo todo. Es como un capo de campo. Muy español, ¿eh? Muy español eso de tú, la pala, tú, la carretilla, tú. Y te quedas mirando mientras todos curran. Desde el, sí, sí, desde la barandilla. Pero allí, en el segundo, sí que se involucra y está presente mientras... O sea, que tampoco le decía ascos, ni se le revolvía el estómago al ver todo esto. Creo que simplemente era un pequeño Führer, a quien ya le iba bien organizar el cotarro. Pero bueno, hay quienes que en los que... El de Shorty Shea, por ejemplo, que era un miembro de la family, que empezaron a sospechar con su paranoia habitual que les estaba delatando a la policía, y se lo cargaron, y este es uno de los que se sospecha que se cargó Manson. A Gary Hinman le mató Bobby Biosoleil, que era otro miembro menor de la family, que luego estuvo involucrado con Ollester Crowley, los satanistas, y Kenneth Enger. No, antes, perdón. Pero Manson le cortó una oreja al fulano, etc. O sea, hay ejemplos de violencia mansoniana, simplemente en los casos de mayor gravedad él estaba como entre bambalinas organizando. Pero vaya, lo de Bugliosi, lo de Bugliosi, sí que desde luego fue un hit que consiguiera... Bueno, fue la primera vez que se había hecho. O sea, condenar a alguien por... O sea, a la pena de muerte sin haber matado realmente a nadie de esos gímenes. Porque se supone, lo dice en el libro, creo que en el libro hay una entrevista, que alguno de ellos dice que habían matado hasta 35 personas, que era una cifra bastante factible. No se han encontrado los cadáveres, que probablemente... Ahí está. La cifra que se baraja son 35 o 40. Y si empiezas a sacar cuentas, entre los tejemanejes de drogas, previos a los asesinatos de Isla Bianca, que ya... En el libro de Bugliosi sale, sale como 4 o 5 veces de venganza por drogas y por no sé cuántos y tal. Y ya siempre empiezan a sumar. Luego, un tal Cero, que era otro miembro menor de la... de la familia o que les había pasado tal, le encontraron una noche que había estado rodeado de miembros de la familia que había jugado él a la ruleta rusa y se había suicidado. Luego se descubrió que el revólver de la ruleta rusa, para empezar, estaba lleno de balas, no vacío. Y en segundo lugar, que había huellas de otro... Y eran miembros de la familia. O sea, si empiezas a sumar un poco de fuego amigo y revanchas y cosas de drogas y de criminalidad general californiana, ya te empiezan a salir los números. Desde la expresión pasa hasta las mejores familias. Y otra cosa que contribuye un poco, creo yo, a la fama que alcanzó Manchon es que la investigación fue bastante desastrosa. De hecho, si la policía se hubiera coordinado mal los distintos cuerpos, probablemente los hubieran detenido en pocos días. Pero hasta diciembre, pasan unos meses y no los detienen. Y no solo eso, sino que no se relacionan los crímenes. Por lo tanto, todos sabrán acojonados, porque se han cometido dos crímenes horribles, prácticamente con dos días de diferencia, y los asesinos están sueltos. ¿Tú crees que lo mal que se hizo ha contribuido también un poco a... Sobre todo, el miedo duró mucho más tiempo, por lo tanto, todo simplificó. Claro, claro. Si te lees, Genter, es Genter, puedes ir sacando notas de los casos de incompetencia policial extrema y también azar, ¿eh? Azar y mala suerte también. Pero casos de incompetencia policial, pero muy extremos, que son los que contribuyen a que tarden tanto en coger a... Porque tardan mucho tiempo en coger a Manson, tardan meses. Si empiezas a conocer cosas del caso y de cómo se llevó la investigación, la cosa es trágica, pero desde luego se te escapa la risa, porque Gugliosi nos cuenta que los dos teams, el team Tate y el team Labianca, estaban en el mismo despacho. O sea, en el mismo despacho que estaba separado por unas estanterías. O sea, los policías de los dos casos más famosos de aquel año, del 69, en Los Ángeles, no compartieron detalles de su investigación pese a estar en la misma habitación. Esto es... Un chiste. O sea, es rozar la comicidad. Esto sí que podría ser español, ahora que lo dices. Podría ser muy español. Y la otra cosa... Bueno, hay muchas, ¿eh? Solo te digo una más. Justo después de que descubrieran... De que hubieran pasado los asignados... Muy poco, ¿eh? 24 horas después de los asesinatos Tate y Labianca, se encuentra el cadáver de Hinman, este, el desorejado, el desorejado que te he dicho antes, y detienen a Bobby Biosoleil, que es este tío que te he comentado también, que había sido... Uno de los lugares de dientes de él. Sí, no, era un músico, era un músico, pero que se había unido a la family y tal. Y Biosoleil, a quien detiene, es semimiembro de la family, le detienen en conexión por el homicidio de Hinman, y Biosoleil les habla de Charles Manson. Esto es 24 horas después de... Y, evidentemente, la policía le dice literalmente que no, que no se preocupe, que no puede tener nada que ver con hippies, que esto es un caso de gangs, de gangs de traficantes. De drogas, de drogas. Sí, de drogas y tal, y por tanto lo dejan libre, y hay 24... Y así como está, hay como 5 o 6 seguidas de gente que dejan libre justo después de que acaben de... Acaben de declarar que conocen a un tal Charlie, porque aparte, si te imaginas cómo era la family y cómo era el bocazas de Manson, que era un gran bocazas, había mucha gente que sabía que había unos tíos peligrosos, hippies, hippiotas falsos que estaban recorriendo la ciudad y tal. O sea que el nombre de Manson salió una y otra vez, y la policía se negó a escucharlo. Y decían que la Bianca era un crimen de copycat, ¿no? Sí, un invitador es. Claro, de copión, etcétera, etcétera. Cuando, cuando... No hace falta más que leer, es que entre las primeras 50 páginas cualquier amateur o civil ya ve que solo por las pintadas en sangre y tal, que hay conexiones obvias. O sea, no hace falta ser detectives, no hace falta ser Perry Mason, no hace falta ser... Es patente que hay un vínculo claro entre los dos crímenes. Y luego si la investigación tiene sus particularidades, el juicio ya fue el megashow. ¿O era lo que esperaba? Porque ahí Manson estaba el tío en su salsa, pero con anécdotas tan hermosas como el juez, que acaba llevando un 38 debajo de la toga, porque no se fía de los tipos. O un abogado defensor que desaparece y apareció al cabo de no sé cuántos años, que alguien lo había matado, se supone o no, que la The Family, y un abogado defensor asesinado, enterrado y desaparecido, ¿no? Sí. Bueno, y el intento de ataque de Manson al juez, intentó puñar al juez con un lápiz, esa voluntad mansonita me parece entrañable. Luego está el momento aquel paranormal, que si recuerdas, la única, de hecho, la única que me parece más o menos aceptable de series que se han hecho sobre Manson es la que se llamó Gente de la Cienta, la que la pasaron en televisión española cuando yo era un niño. Y que es el momento en que Manson, como todo el mundo hablaba de que tenía poderes y tal, y poderes sobrenaturales y tal, y abuglió si se le para el reloj y entonces mira hacia Manson y Manson le está mirando ahí con su mirada torva fijamente, ¿no? Es el único elemento semi-paranormal de todo el juicio, pero fue el que salía en la serie, desde luego. Sí, ¿no? Y luego, el gran momento de él ya, porque él se defiende a sí mismo y tiene el momento final que tiene que él dar ahí el speech como para suerte, salvarse, que empiece a hacer una serie de sandezas que prácticamente se pone la soga al cuello, aunque lo contiene a muerte, la suerte que tiene es que luego hay una sentencia posterior que acaba con la pena de muerte en California. Pero vamos, el tío prácticamente se inmueble. Le iban a freír, sí, le iban a freír, porque él está muy acostumbrado también a decir aquello yo no soy yo, tú no eres tú, somos nosotros, por eso claro, en un juzgado ya no coló. Eso es buena idea. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, evidentemente la actitud de Manson era hostil, era lo de siempre, medio hostil, medio diferencial, medio servil, medio airada, medio delirante y tal, las chicas primero iban a declarar contra él, luego no, evidentemente, se tiraron atrás su intención, pero bueno, hubo gente que sí que declaró y gracias a Dios buglió y consiguió contactar con los tres o cuatro personas que sí testificaron, motoristas, por ejemplo, motoras, Dani de Carlo y Al Springer que eran motoras que habían convivido con la family y que pudieron, que fueron los que dijeron, los que fueron testigos esenciales de las frases de Manson para vacilarles de que habían, que eran ellos los que habían matado, o sea, que se confesó ante los motoras. ¿Qué quiere decir que estamos acabando? De Helter es Helter que es un libro que vamos, son 800 páginas pero vamos, cada una es mejor que la anterior, ¿no? Decía que eso lo conviertes en un guión y la gente no aguanta ni diez minutos porque era todo demasiado exagerado. ¿Hay alguna anécdota de las miles que van saliendo que tú destaques que te ha llegado más al corazón de todo lo que ocurre porque aquí está lleno? Te podía pedir 15 pero te pido una. Hay millones de anécdotas, millones y de casualidades, de conexiones con celebridades pero a mí desde la primera vez que leí Helter Scheter y me lo he leído cinco veces, o sea, literalmente, una que me hacía mucha gracia y que explica mucho el estado de infantilización y demencia del momento es el de un personaje súper menor que es un tío que se llamaba Dean Morehouse que era el padre de Ruth Ann Morehouse que es una de las de las chicas de las más jóvenes de la familia, la llamaban Wish a ella y es un tío que es un ministro protestante en el 67 o algo así y que de nuevo pilla a un autostopista que resulta ser Manson y la invita a casa y Manson pasa la noche allí contándole historias, comiéndole la cabeza evidentemente, tocan el piano, cantan canciones religiosas, bla, bla, bla. Bueno, se hacen amiguísimos, al final el tío le regala el piano a Manson, increíble, o sea, que tenía una chachara increíble el pulano y entonces en verano Manson cambia el piano por una furgoneta Volkswagen no sé dónde, trapichea por ahí, vuelve a la casa, recoge a la hija de la casa y se la lleva. Entonces el párroco este que aún está en proceso de perder la razón pero aún no la ha perdido del todo, declara a su hija fugitiva, monta en cólera, al final los sheriff devuelven a la chica a casa y tal, pero es demasiado tarde para todo el mundo, para la chica y para el propio párroco porque el párroco empieza ya a ser en un estado de descenso al delirio y allí se divorcia, le pillan luego dos arrestos, uno dando marihuana a menores, esto es un cura que en apariencia normal y en otro le pillan vendiendo LSD, la hija se emancipa y se casa con un don nadie o con un cualquiera para que la potestad paterna ya no funcione y poderse ir, se une a la family y aquí está la parte más descojonante, bueno, descojonante no, y lacrimógena. El párroco está perdiendo la razón pero aún no la ha perdido del todo del todo, va en su busca, enloquecido de ira para recobrar a su hija que se ha unido a una secta, llega ahí y va a la casa de Dennis Wilson de los Beach Boys, entra, Manson le besa los pies al párroco, le vuelve a comer la cabeza y el párroco acaba quedándose en la casa de Dennis Wilson haciendo dejar dinero y desconectado ya de todo y se entra a formar parte a una parte tangencial pero parte de la family. O sea, esto explica mucho cómo, un poco, cómo era el estado de las cosas entonces. O sea, un cura, más o menos, debía tener sus desviaciones y debía gustarle la marihuana pero un cura que más o menos no había cometido ninguna infracción y entra en una especie de concatenación y espiral de sucesos que le hacen ser besados en los pies por Manson en casa de Dennis Wilson. O sea, oye, ya para... Para despiderlos, ahora viene dentro de nada el 15 de agosto, creo que se estrena, Eras una vez en Hollywood, la película de Tarantino que precisamente utiliza toda la... como telón de fondo todo lo de los crímenes de... ¿Cuáles son tus vibraciones? No, yo creo que esto te hace algo con el lo que debes todo lo de los crímenes en